Definitivamente es súper importante eso, diferenciar el llanto. Hay muchos llantos en el niño que no necesariamente tienen que hacer que uno pare el tratamiento y el niño se vaya, y eso sería un error. Hoy tenemos a Mariana Morales, odotopediatra, que aparte de odotopediatra tiene un entrenamiento en pacientes especiales. Lo primero, darte la bienvenida de verdad, cuál es ese paciente que tú debes atender o que nosotros te debemos referir. Bueno, gracias por la invitación, el honor es mío de estar hoy aquí conversando con ustedes. Y es un tema que está muy en vogue y que es importante que la gente conozca al respecto. Dentro de un paciente especial se incluye una cantidad importante de pacientes, no solo un paciente con discapacidad intelectual, que es lo que normalmente la gente asocia a un paciente especial, sino que también incluimos pacientes con discapacidad motora, con discapacidad sensorial, por ejemplo, a un paciente con discapacidad auditiva, discapacidad visual, pacientes de riesgo médico y también pacientes con trastornos psiquiátricos. Incluso también hoy en día se incluye los pacientes de edad muy avanzada porque están asociados a pacientes que ya tienen más riesgo médico y que toman una gran cantidad de fármacos que pueden traer efectos secundarios. ¿Qué tipo de patologías presentan todos estos pacientes, diferentes patologías, dentro de la cavidad bucal? Bueno, es muy variada y digamos que va asociada directamente a cada condición en particular. Pero, por supuesto, en la mayoría de los casos son pacientes que tienen una alta prevalencia de caries y enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque son pacientes, por ejemplo, si tienen discapacidad ya sea intelectual o motora, su higiene va a estar afectada. Pero, como digo, dependiendo de la condición particular, por ejemplo, en el autismo tenemos mayor prevalencia de traumatismos porque son pacientes que muchas veces tienen epilepsia asociada, entonces tienden a caerse con frecuencia. Son pacientes que tienen hábitos recurrentes como el bruxismo y, por ejemplo, en otras condiciones de las más prevalentes, por ejemplo, el síndrome de Down, es muy común las maloclusiones y la enfermedad periodontal. Es, digamos, el top de... Atrofia. Sí, que presenta. Para atender este tipo de pacientes tienes que tener unas instalaciones diferentes también. O sea, tienes que adecuarte a lo que vas a recibir, porque me imagino que también dentro de toda la gama de tratamientos estarás ofreciendo tratamientos con sedación consciente. Sí, digamos que hay diferentes tipos de manejo que podemos ofrecer al paciente y eso se ve cuando lo evaluamos por primera vez, ¿no? Hay muchos casos y siempre tratamos de hacerlo bajo la adaptación conductual de ese niño, ¿ok? Es decir, tratamos de modificar la conducta, tratamos de adaptarlo a la consulta para de esa manera lograr manejar el tratamiento que requiere ese niño o ese adulto. Pero, en muchos casos esto es inviable, entonces debemos recurrir a la sedación. Nosotros trabajamos con sedación endovenosa profunda y definitivamente es súper importante lo que usted acaba de mencionar. Las instalaciones deben estar adecuadas para ello. Debemos tener no solo un lugar con todos los equipos necesarios, sino además un personal adecuadamente entrenado. Siempre debe haber un médico anestesiólogo presente que, como lo conversábamos previamente fuera de cámara, no es lo mismo un anestesiólogo que esté entrenado solamente para trabajar en quirófano que para trabajar en un consultorio odontológico que es mucho más complicado. Estos pacientes, cuando son atendidos bajo sedación, deben tener características particulares. Yo siempre comento que el éxito de una sedación está en la selección adecuada del caso. Cuando nosotros seleccionamos un paciente y cuando nosotros seguimos todas las medidas adecuadas para decidir llevar a ese paciente a sedación, probablemente eso va a ser una sedación que se va a dar con éxito total. Hay muchísimo tabú respecto a la sedación y muchísimo miedo y definitivamente yo creo que cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen, como comentábamos, con un personal adecuadamente preparado para ello, con un lugar que esté equipado y entrenado para solventar emergencias que se puedan presentar, porque definitivamente en una sedación pueden presentarse emergencias, los riesgos van a estar minimizados y eso es lo más importante. Además vas a atender al paciente en las condiciones ideales. Su frecuencia cardíaca va a estar perfecta, el paciente si tienes que hacer un procedimiento con algo de cirugía, el paciente no te va a sangrar. Son condiciones totalmente... Nosotros tenemos muchísimo tiempo practicando en nuestra consulta, tanto en el área de implantología con la propia odontología restauradora, porque nosotros utilizamos sedación consciente en pacientes adultos que por años y años se han descuidado su boca y no hay manera de convencerlo y la única manera es llevándole a una sedación. Cada día la hacemos menos profunda y en ti es una herramienta súper importante porque o era si puedes adaptar al niño a la consulta o anestesia general. Son dos polos demasiado lejanos y por eso la sedación consciente tiene que ser una bandera siempre en tu práctica. Y es bien interesante ese punto que acaba de comentar, que muchas veces en estos pacientes ansiosos, que es una de las opciones para sedar a un paciente, muchas veces él se va acostumbrando poco a poco y ya llega un momento en que no es necesaria la sedación. Yo generalmente posteo muchos casos así porque es gratificante cuando sedamos a un paciente varias veces y de repente logramos que un día un niño con trastorno del espectro autista llegue a la consulta y se logre sentar solo y poco a poco vayamos tratándolo hasta que logremos hacerle de repente una limpieza o algún tratamiento en particular sin ningún tipo de sedación. Entonces muchas veces la sedación se hace incluso como un proceso de adaptación para poder luego manejar a ese paciente. Cuando nosotros estamos haciendo algún procedimiento que sea indoloro, por ejemplo la parte final que generalmente es la limpieza, lo hacemos con una sedación muy poca profunda justo como usted acaba de comentar para hablarle al paciente y que ese niño poco a poco vaya adaptándose y vaya entendiendo que ese procedimiento no fue doloroso. Porque cuando el paciente está muy profundo va a sufrir de lo que conocemos como amnesia anterógrada es decir que él no va a recordar absolutamente nada de lo que sucedió. Entonces es una alternativa muy interesante cuando el caso, como repito nuevamente, se selecciona de la forma adecuada. Nosotros somos fans de la sedación totalmente conscientes. Un tema que a mí me preocupa como ser humano, como papá, es una socia, el consultorio de odontopediatría, con niños llorando. Pero hay diferentes características del acto de llorar pero el que más le preocupa a cualquier padre es que llore por dolor. ¿Cómo controlas, cómo diferencias el llanto en un niño, en el proceso que estás adaptando? Porque parte de la adaptación de la consulta todos los días que tienes es el niño llorando. Sí, definitivamente es súper importante eso, diferenciar el llanto. Hay muchos llantos en el niño que no necesariamente tienen que hacer que uno pare el tratamiento y el niño se vaya y eso sería un error, ¿ok? En muchos casos el niño llora por ansiedad, llora por temor a lo desconocido y eso es normal, ¿ok? Él poco a poco se va a ir adaptando. Ahora, lo que debemos evitar es un llanto por distrés, ¿ok? Ya no es un niño, ya tenga, digamos que pierda totalmente esa capacidad de controlarse a sí mismo y entonces definitivamente tenemos que parar un tratamiento o un llanto por dolor. Entonces, pues hay que tratar de calmar el dolor de ese paciente ya sea con anestesia o ver exactamente qué es lo que está sucediendo en ese caso pero es un llanto que sí debemos tratar de controlar y ponerle atención. Y bueno, para diferenciarlo definitivamente pues es con la experiencia que se va viendo. Estábamos hablando antes también del doctor Gómez Herrera que era mi mentor y él me decía tú vas a ser un odontopediatra, Mariana, el día que atiendas el paciente número mil y creo que definitivamente es así. Cuando uno termina un posgrado y sale a trabajar digamos que se va enfrentando con nuevos casos más complejos de los que vio en el posgrado pero la experiencia ya es lo que va dando un poco el diferenciar un caso de otro. Pero ya tú sabías a qué te ibas a enfrentar al irte a hacer un posgrado en Valencia, España de pacientes con discapacidades ya sabías a lo que te ibas a enfrentar. O sea, tu día a día es diferente todos los días y te enfrentas a un reto permanentemente. O sea, que nosotros estamos en el área de restauradora y nosotros tenemos un tema que es como el tabú y la gente cree que porque un paciente es bruxista ya no tiene chance de hacerse nada. Todo está contraindicado y es una aberración total que ha ocurrido en la odontología restauradora. Uno hace tratamientos y logra controlar que ese paciente controla el bruxismo. Pero una cosa increíble es acercarse a una cuna, a una cama infantil y oír que un bebé está haciendo un proceso de autodestrucción de su dentadura. ¿Cómo la detectas? O sea, ¿cómo la diagnosticas? ¿Cómo la controlas? ¿Cómo la tratas? Sí, bueno, el bruxismo de hecho hoy en día en los niños es muy prevalente. Y bueno, ni hablar en estos meses de cuarentena y pandemia se ha reportado mucho más y vemos, bueno, y ustedes lo deben ver también, más fracturas, más emergencias todos los días asociadas a apretamiento y abruxismo. En los niños mucho más pues porque tenemos eso, un niño encerrado en la casa hace más de seis meses, un niño que está sin socializar, un niño que no está yendo al colegio, un niño además ahora que pasa seis, siete horas conectado a una computadora viendo clases online como a lo mejor una calidad de internet no tan idónea. Entonces, todo esto aumenta los niveles de ansiedad en los niños y escuchamos en las noches pechinar como se dice coloquialmente de una manera increíble. Entonces, es muy frecuente hoy en día y en los pacientes especiales ni hablar porque recordemos que los pacientes con discapacidad tienen rutinas muy específicas, sobre todo por ejemplo los pacientes dentro del espectro autista tienen rutinas que se han roto totalmente como se nos han roto las rutinas de todos en esta cuarentena debido a la pandemia y que generalmente pues causa más estrés que aumenta el bruxil que ya de por sí es un hábito muy frecuente en este tipo de pacientes sobre todo en los pacientes que son no verbales porque es la manera pues de desfogar esas emociones que ellos tienen. Entonces, es un hábito bastante que lo vamos a ver con mucha frecuencia. ¿Cómo los tratas? Bueno, en niños pequeños los tratamos con ortopedia funcional porque debido a que están en crecimiento no se puede hacer las férulas convencionales que utilizamos en los adultos y pues bueno hay que ver en los pacientes por ejemplo especiales que tienen un grado de discapacidad intelectual muy severo pues que no toleran algún dispositivo dentro de la boca estamos utilizando como alternativa la toxina botulínica. Eso lo estamos nosotros empezando a utilizar y la verdad que nos está resultando también de gran ayuda. Sobre todo en los pacientes con parálisis cerebral que es muy importante. ¿Cómo es tu primera consulta con un niño o de odontopediatría normal y cuéntanos cómo es tu primera consulta con un paciente discapacitado? Yo sé que hay diferentes discapacidades pero explícanos cómo es tu día a día porque tienes que tener un protocolo tienes que tener un protocolo de atención para ambos pacientes. Sí. Bueno, para mí la primera consulta es la más importante y en eso yo trato siempre de hacer conciencia en los padres porque muchas veces dejamos por mucho tiempo que los niños tengan enfermedades caries, enfermedad periodontal y dejamos pasar el tiempo y luego queremos que en una primera consulta el niño entre con enfermedad y salga sano por la puerta y eso es imposible y eso tienen que entenderlo los padres. si nosotros no hacemos una primera consulta que sea adecuada una primera consulta donde ese niño haga clic con nosotros y nosotros con él y con la familia eso va a ser un tratamiento que no va a ser exitoso es como nosotros en cualquier circunstancia de la vida la primera impresión es la que cuenta como dice uno coloquialmente pues igualmente pasa en la primera consulta entonces esa primera consulta es para adaptar al niño para mostrarle el consultorio para mostrarle cómo funciona cada cosa porque definitivamente para un niño de 3-4 años llegar a un consultorio ontológico digamos que es un poco aversivo y hoy en día peor porque te vistes de manera diferente con todo el abordaje de bioseguridad es uno de los retos grandes de esta pandemia hacer ontopediatría vestida con exceso de bioseguridad encima pero bueno allí vamos poco a poco entonces como iba comentando definitivamente esa primera consulta es fundamental es mucho más complicado y es un reto mayor cuando hablamos de un paciente con discapacidad sobre todo por ejemplo un paciente con autismo porque un paciente con autismo tiene muchos trastornos sensoriales y no hay más lugar no hay otro lugar donde haya más estímulos sensoriales que en un consultorio ontológico tenemos estímulos visuales estímulos auditivos tenemos miles de cosas que el niño va a llegar a ver que definitivamente como digo no se ven agradables a primera impresión entonces es importante mostrarle todo lo que tenemos cómo funciona que una cosa echa agua que la otra echa aire que esto es una lucecita y que no necesariamente ese paciente va a tener dolor que la consulta ontopediátrica como digo yo también puede ser divertida y justamente que nosotros hagamos clic también con esos padres porque definitivamente uno como padre tiene que tener confianza cuando lleva a su hijo ya sea un pediatra un médico a un odontopediatra si uno se siente cómodo uno va a querer volver a ese consultorio y el niño es fundamental ganárnoslos en esa primera consulta y explicarle a los padres eso nosotros no podemos por lo general no debemos hacer tratamiento en esa primera consulta a menos que sea una emergencia bueno que ese es el error de los padres llevar el momento de la emergencia ya eso complica totalmente tu labor como digo yo un niño de 3 años que visita por primera vez al odontopediatra y a veces incluso es para hacer una exodoncia o sacar un diente entonces definitivamente esa primera impresión no va a ser la más positiva aparte tú muchas veces no es una sola cita de adaptación del niño a la consulta pueden ser muchas más hasta que logras ganarte la confianza del niño sí y esos niños hasta qué edad se quedan en tu consulta bueno los niños depende porque yo he visto muchos sacaletones que se quieren quedar con el odontopediatra hasta los 17 18 años dime tú si eso es verdad algunos ya me pasan bueno yo no soy muy alta pero algunos crecen tanto que ya me pasan y son más altos que yo los empiezo viendo chiquitos y me superan pero en el caso de los pacientes especiales lo interesante es que generalmente se quedan porque siguen siendo niños son pacientes complejos que logramos digamos tener esta conexión con ellos y es interesante que podamos seguir a lo largo de los años atendiendo claro se enganchan contigo y tienen la confianza y aparte que es muy difícil conseguir unas instalaciones y una persona preparada para atender esos quiero decir que Mariana Venezuela prácticamente es creo que la persona que tiene más entrenamiento en el tema y por eso le quiero preguntar también cómo están las condiciones de Venezuela y qué tenemos que hacer o qué tienes que hacer tú porque yo creo que tú tienes que formar generación de Rebelevo y gente que te asista a ti o sea tú tienes que pensar en ese crecimiento que muchas veces las personas no son lo suficientemente visionarias y son egoístas y hay una gran equivocación tú tienes que hacer muchos profesionales de tu área sí bueno hay muchos proyectos pero bueno definitivamente digamos que ahorita estamos todos en pausa pero la idea definitivamente es eso es seguir haciendo conciencia no sólo en los padres y en los pacientes o en la familia que es lo más importante que la salud bucal como comentábamos antes no quede relegada al último escalafón sino que sobre todo en estos pacientes que tienen una una cavidad bucal y una cantidad de patologías tan complejas logren asistir al odontopediatra o al especialista en pacientes especiales no para una emergencia claro sino de forma preventiva que es lo ideal porque si nosotros vamos de forma preventiva nosotros nunca vamos a tener dolor y el odontólogo no va a ser un trauma como era a lo mejor muchas décadas atrás y en el caso de los odontólogos también formarlos incluso no necesariamente porque hay mucha gente que esto no le gusta esto no es como yo decía anteriormente como me reían no es una cosa bonita de que vemos tanta estética y tantas cosas lindas como será el día a día de ustedes pero debemos formarlos para saber por ejemplo cuándo referir para saber qué podemos hacer y para cosas básicas porque no necesariamente todos los pacientes especiales tienen autismo o tienen síndrome de Down sino que como decíamos anteriormente hay pacientes con riesgo médico incluidos dentro de ellos y cualquier odontólogo los puede atender un protesista un periodoncista un ortodoncista entonces tiene que saber manejar cómo ese paciente por ejemplo que presente una emergencia en el consultorio odontológico cómo la voy a solventar la verdad que se me viene a la cabeza que nosotros pudiéramos apoyarte de alguna manera en ciertos pacientes ya adultos de cómo tener en nuestra área de especialización de restauradora te pudiéramos apoyar porque yo creo que eso es un complemento que seguro necesitas y que necesitas mejorar porque si logras hacer un tratamiento ese tratamiento tiene que tener una duración de 20 años o más porque ese paciente volverlo a traer a consulta para ejecutar tratamientos es sumamente complicado si tiene que hacer tratamientos que tengan una mayor longevidad definitivamente y totalmente de acuerdo el trabajo en equipo en estos pacientes es más fundamental que en cualquier otro totalmente y te insisto en la parte educativa y nosotros tenemos las instalaciones de sinergia dental instituto aquí en la policlínica americana en Caracas te lo pongo a la disposición totalmente para que puedas hacer algún proyecto de verdad en esta área que es necesaria para Venezuela vamos a ver de retos de pacientes complejos de que es lo más difícil cuál es el paciente más complicado para atender para ti mariana bueno yo creo que desde el punto de vista conductual definitivamente los pacientes dentro del espectro autista desde el punto de vista médico probablemente podría decir que los pacientes con parálisis cerebral porque son pacientes que se ahogan con facilidad y el agua digamos que también es nuestro mejor aliado y son pacientes que no pueden sedar o si bueno si no sedamos pero ¿cómo manejan las sedaciones? ¿se puede? como dijimos los protocolos para decidir qué pacientes se puede sedar y qué no son muy individualizados porque hay que evaluar pues toda esa historia médica de ese paciente sus antecedentes y yo siempre lo comento en estas últimas semanas he recibido varias llamadas de personas que me dicen pero hay que sedarlo de una vez porque él no se deja ni revisar no se deja examinar y eso no es así y eso no es viable de hecho yo le contesto al mamá si usted va a un sitio donde a usted le dicen de una vez que lo van a sedar sin examinarlo y sin hacerle una historia clínica usted debe salir corriendo de aquí saber los antecedentes médicos de ese paciente es fundamental es lo más importante yo siempre cuando en mi época de docencia les decía que los dientes es lo último que vamos a ver en un paciente complejo como este siempre la parte médica y la parte psicológica o conductual es lo primero que vamos a evaluar incluso la familia porque cómo se maneja la familia y cómo se comporta la familia ante ese paciente nos hace ver también cómo va a ser el desenvolvimiento de ese niño y si esa familia apoya o perjudica la relación entre tú y el paciente definitivamente yo no sé que pero yo tengo que confesar cuando yo era estudiante de ontología empecé a ir a recibir unos cursos donde justamente lo acabas de nombrar el doctor Benjamín Gómez Herrera y yo me enamoré de la otopediatría en algún momento Mariana yo pensé ser otopediatra y me la pasaba con bueno lamentablemente acabé de morir Jacobo Deep lo perseguía y subía al no me acuerdo cuarto piso de la central creo que era infantil y me la pasaba investigando y tratando de ver cómo podía aprender qué más quisieras conversar de todo lo que tú haces y de todo lo que envuelve por ejemplo la prevalencia de pacientes cuál es el mayor número de pacientes de especiales Down Paralisis Cerebral perdón aclaranos un poquitico los porcentajes en Venezuela o los porcentajes de atención en tu consulta sí bueno definitivamente hoy en día el autismo ha tenido un aumento de prevalencia digamos que muy elevado hablamos que hace tres décadas atrás teníamos uno de cada 10.000 niños que era diagnosticado con autismo hoy uno de cada 59 niños que están naciendo son diagnosticados con autismo entonces definitivamente por eso tenemos que volver a ver que hay que hacer conciencia en los profesionales en las familias y en todo porque son pacientes que van a necesitar atención no solo en el área odontológica son niños que van a tener necesidad de ingresar a una sociedad y debemos estar todos preparados para ello y creo que lo más importante es que nosotros como profesionales de la odontología o como dadores de salud hagamos campañas en esos padres y promulguemos la prevención que creo que es lo que nos hace mucha falta aquí en Venezuela y bueno realmente a nivel mundial la instauración del hábito de higiene es fundamental vemos que muchas veces hoy en día todavía la carie sigue siendo tan prevalente en niños y bueno ni hablar en estos pacientes que además son de muy complejo manejo incluso en la casa justamente por esos mismos trastornos sensoriales que tienen pues las cerdas del cepillo el sabor de la pasta de dientes se les hace algo un estímulo muy aversivo entonces es complejo pero debemos trabajar en ello creo que definitivamente como comentábamos anteriormente haciendo un equipo multidisciplinario con todas las áreas de la salud con los pediatras con los neuropediatras con los psicólogos con los terapeutas ocupacionales y con los odontólogos existen un par de hospitales que tienen atención con anestesia general sin embargo la mayoría tienen un costo también y ahí es donde hablábamos de repente por eso la sedación pasa a ser una alternativa ideal porque está en el medio de esos dos bloques tan grandes que son la adaptación o la anestesia general que muchas veces a los papás también les genera mucha más angustia ir a un quirófano bajo anestesia general el costo también es mucho más alto de centros me estás diciendo que hay dos centros bueno en Caracas por ejemplo el ortopédico infantil el San Juan de Dios no sé cómo estará la situación ahorita con la pandemia pero ellos atienden pacientes bajo anestesia general y además pues tienen un personal maravilloso que lo hace pero definitivamente no es suficiente no es suficiente que un par de centros públicos y un par de centros privados lo hagan porque hay una población muy grande como acabamos de mencionar uno de cada 59 niños está siendo diagnosticado con autismo igualmente la mayoría de todas estas condiciones están en aumento hoy en día la parálisis cerebral que paradójicamente a pesar de que hoy en día tenemos mejores cuidados neonatológicos que tenemos mejores fármacos tenemos mejor atención obstétrica mejor atención pediátrica a pesar de eso esos niños que antes nacían y probablemente fallecían hoy en día sobreviven pero tienen secuelas entonces van a ser pacientes que nosotros tenemos que estar capacitados para manejarnos buenísimo Mariana de verdad que prácticamente no te conocía había oído hablar tan bonito de ti eres carismática eres probablemente la líder que hay en Venezuela en toda esta área te felicito ha sido un placer tenerte aquí tanto para Nave como para mí y de verdad esperemos vernos pronto en otro en otro programa que seguramente vamos a sacar muchísimo más provecho en una segunda fase claro que sí el honor fue mío muchísimas gracias gracias y i i i i i i i Gracias por ver el video.